Eh, los pueblos, igual que las personas, maduran con el tiempo. Yo siempre escuché a mis mayores, sobre todo a mi abuela, decir que el diablo no es por diablo que sabe, es por viejo. El diablo sabe por viejo, no por diablo. Y eso es una gran verdad. Por eso, es un tanto doloroso para un hombre de mi edad, colocado en este trayecto del sol, donde el sol me está dando, pensar que al cabo de todo este tiempo, todavía en la nación dominicana, todavía la república dominicana no ha podido aprender como diablo producto del paso del tiempo. Nosotros estamos en una situación, en una posición, en la cual la república dominicana viene involucionando totalmente. Por ejemplo, los maestros que forman a los párvulos, y los que forman a los niños, y los que forman a los adolescentes, y a los pre-adolescentes, la mayoría, los de ahora, son egresados de la universidad, sobre todo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene una facultad encargada del tema, bastante grande, una de las más grandes de la universidad, en la Facultad de Humanidades, creo que es donde está la Escuela de Educación, Educación e Información. La mayoría de esos profesionales de la educación son, tienen una maestría, es decir, tienen un posgrado, un grado superior al grado que le entrega la universidad, el título. Lo que quiere decir que tienen una formación más allá. Pero además, además de eso, se hacen especialidades, el mismo ministerio los prepara en algunas cosas. O sea, tienen una formación. En cambio, la calidad de la educación que rinden a la república no es la mejor. No es la mejor. Y prueba de ello es PISA. Eso que está pasando hoy día y que estamos mencionando y que hemos hablado acá, es responsable en gran medida a los maestros. Yo recuerdo que ninguna de mis profesoras, ninguno de mis profesores eran egresados, estudiaron después, probablemente, eran egresados de escuelas, de universidades con título de maestro graduado y nada de eso. Me parece que Leo Salazar sí lo era. Me parece que el maestro Dios de Netabares era también egresado de la universidad. Pero la gran mayoría, sobre todo mis primeros maestros, no lo eran. La profesora Eduardo, le decían Sarocita, no lo era. Tata Polanco, Pura Polanco, Nini Polanco, no lo eran. Y eran excelentes profesoras. Eran brillantes profesoras. Doña Antonia Ortega, viuda Peralta, madre de Yoni y de Eri y de Carolina, era una profesora brillante, brillante. Era Rosa Cruz. ¿Era Rosa Cruz? Era Rosa Cruz. Una mujer con una filosofía de vida y una proyección increíble. Señores, este país ha involucionado. Nosotros nos hemos descuidado. La democracia, la democracia que hemos asumido no es una democracia real. Es una democracia, porque una democracia no puede provocar el hecho de que una nación involucione, pierda la esencia, pierda la calidad. Y eso nos ha pasado. Pero antes, en todas las instituciones, por ejemplo, había vehículos que tenían un letrerito que decía para uso oficial solamente. Y eso te indicaba a ti que eran vehículos del Estado. Y había un cierto respeto con el manejo. Hoy día no. Hoy día te asinan un vehículo y ese vehículo es como si fuera tuyo. Incluso, muchos funcionarios se niegan a devolverlo. Se quedan con él. Por lo menos mientras el gobierno que lo nombró esté en el ejercicio de la función del poder, se quedan con ellos. Y eso ha pasado más de una ocasión y pasa a cada momento. La cualquierización de la vida nacional. La calidad o la falta de calidad del ejercicio de la vida pública. Fiscales, jueces, que miran sus funciones, no con la ética, no con la moral, no con el compromiso que implican esas funciones, sino como un empleo. Y entonces hacen cosas, hacen cosas que aunque deben ser correctas, pero no le convienen porque tengo que conservar mi empleo. Y eso es una cosa terrible, eso es una cosa jodida. Miren ahora, por ejemplo, ahora, en este momento en que se están haciendo evaluaciones para ocupar el Consejo Nacional de la Magistratura, hay que sentarse a escuchar a esos participantes. Señores, hay gente que usted lo oye y se pasan los cinco minutos que le dan hablando de sus... Hablando de ellos. Yo soy egresado de la Universidad Summa Cum Laude, yo tengo una maestría en esto, yo tengo una maestría en aquello, yo hice una especialidad en la Universidad Castilla-La Mancha, que parece como que se ha convertido en un negocio. Parece no, se ha convertido en un negocio, un negocio. A vapor. Esos títulos, esos títulos de, ¿cómo que se llama? Duales. Sí. Yo soy esto, yo soy aquello. Bueno, y usted, yo me imagino, yo me imagino que la cantidad de texto que han tenido que leerse para poder llegar a los niveles que dicen tener, llenan por lo menos la mitad de este estudio, que es uno de los estudios más grandes de Telenor, el estudio del Canal 10, que es donde estamos ahora. Deben de llenar por lo menos más de la mitad, deben conocer muchísimas cosas. Pero cuando usted lo oye, la pobreza en el manejo y la rimbombancia en el yoísmo, y que yo, y que yo, y que yo. Ahí hay uno que fue a acusar a Henry, a Luis Henry Molina, que independientemente de que usted tenga su problema con Luis Henry, ese no es el escenario. Hay que entender eso, usted tiene que saber exactamente dónde usted está colocado en un momento dado. O sea, tener conciencia de quién es usted y dónde está. La vicepresidenta actuó correctamente al intervenir en la perorata que tenía el visitante, el evaluado, que finalmente fue descalificado de pleno por su actitud, por su acción. Y fue lo que debió suceder cuando Danilo Medina, Jean Alain empezó a despotricar a Miriam. Los presidentes de esos consejos deben de tener conciencia de lo que es el orden parlamentario y saber cada escenario. Ahora, la denuncia, lo que tú quieras, ¿debió hacerlo cuando lo designaron a Henry? Porque ninguno de nosotros ha estado de acuerdo con Henry. No, claro, Henry era un político, o es un político, y venía de la campaña de este... Pero se fija. Porque eso es un cargo... Eso es un cargo que aunque tú busques nombrar, dejar a gente más o menos relacionada, más o menos ligada a tu posición política, a tu posición partidaria, pero gente que de alguna manera tenga la conciencia profesional de lo que va a hacer. Tú ves, o sea, no un cualquiera, no importa que sea político o que esté cercano a la política. Don Milton Rey Guevara ha sido toda su vida, fue toda su vida un PRDista. Que yo siempre lo resato. Sí, 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 amigo de Peña Gómez. Amigo de Peña Gómez. Y todo el tiempo, yo creo que incluso que estudiaron en Francia, estudiaron juntos, porque al igual que Peña Gómez, él menciona mucho a don Mauricio Dubergé, que es uno de los grandes constitucionalistas franceses, que fue el desarrollador de la tesis, aunque en la actividad que tuvo acá en el ayuntamiento, don Milton Rey, dijo algo que parece que de alguna manera dice que yo estaba equivocado en el sentido siguiente. Yo entendía que la teoría planteada por Dubergé en su libro de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas era de él, pero él aclara, en esa actividad aclaró que esa frase fue de Marx. Me refiero al hecho de que los derechos son formales y reales. Eso dice Dubergé. Yo no se lo había escuchado a Marx, pero bueno, si lo dice Milton Rey, yo no tengo por qué dudarlo. No tengo por qué dudarlo. Los derechos son reales y formales. Y es verdad, porque a mí me gustaría estar en este momento bajo el arco del triunfo, en París, ¿verdad? O frente al arco del triunfo en París. O sentado en algún bar. En un cafetín. En un cafetín. De la calle de los artistas. Con un buen puro. Sí. Con un buen puro, un buen borsalino, como este que tengo en las manos. ¿Eh? Así me gustaría estar ahora. Pero no puede y como. ¿Tú me entiendes? Ahora, yo entiendo que aquí hay gente que puede hacerlo. Los Rainieri. Don Pepín Corripio, si quisiera esa, si tuviera ese mismo deseo, pues déjame ir y coge para allá. No es lo mismo. Aquí hay mucha gente que lo puede hacer también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, están los Rizekas. Exacto, exacto. Pero eso es lo que él plantea. Lo que plantea. Imagino que don Eufemio tiene solvencia económica para hacerlo también. José López. Lo que plantea la teoría. Lo de José López, yo no sé quién es que le paga ya en el supermercado. Porque él hace un turno igualito. No, no, yo no sé quién es que le paga porque sale demasiado. Ese sí se lo está disfrutando. La verdad, no, y la verdad que en esa parte que usamos que te preocupamos. Yo le pregunté, vea, ¿quién es que te paga a ti? Realmente. Saludos a José López y a su hijo. Abrazo. A mi sobrino. O sea, tú vas al supermercado y tú te encuentras con José López ahí normal. Y su esposa cubiana. Como un empleado más. Caminando los pasillos, eso es importante. Pero también ha sabido conectar con un avión en cualquier fin de semana del mes. eso es como debe ser. Pues miren, entonces eso era lo que decía Duvergier. Son reales y formales porque tú tienes todo el derecho de tránsito y te puedes ir para donde tú quieras pero tú necesitas los cuartos para irte para donde tú quieras. Eso era lo que planteaba más o menos la teoría. Pero bueno, volviendo al ruedo, volviendo al camino que inicié. Como generación yo me siento fracasado. Y lo digo porque mi generación no va a dejarle a este país una mejor sociedad que la que teníamos. Nosotros hemos perdido o hemos, no perdido, los valores no se pierden, los valores se invierten. Nosotros hemos invertido los valores al grado tal que nada es nada. Y eso me preocupa. Me preocupa ya en el camino de recta final que tengo en este momento por mi edad. Me preocupa. Me preocupa, por ejemplo, que haya tal desparpajo en medios de comunicación formales e informales de que la gente hable de cualquier tema y se dedique tiempo a una persona a hablar acerca de cómo se debe hacer el sexo oral. Eso no tiene la mayor importancia intelectual para nadie ni para nada. y las redes están llenas de esa pendejada. Los youtubers, los tiktokers, lo que se yo, qué diablo, eso es una, eso ahí lo, ahí lo, ahí lo. Eso es impresionante las jóvenes que aparecen con unos cuerpos y una belleza que yo a veces me pregunto y me preocupo. ¿Cómo conectarán si están ya dedicadas a las redes sociales? ¿Cómo conectarán con un matrimonio y futuros hijos? Bueno, eso se rompió. Yo, yo, yo digo, yo digo, al final quiero, quiero decir lo siguiente, yo, yo no sé, pero pienso, analizo y digo, pero bueno, ¿cómo estaremos en 10 años? ¿Dónde vamos a estar en 10 años? Eso, porque indudablemente que la sociedad dominicana tiene una situación muy grave, muy grave. Ya ven.